Hola, buenos días Manuel. ¿Cómo estás? Buenos días Luis. Igualmente Dios te bendiga. Bienvenido a esta videoconferencia de este día 6 de enero de este año 2020. Bueno, pues ahorita tenemos algo muy interesante que vamos a platicar. ¿Cómo has estado primero? ¿Cómo que hice por allá Tampico? Pues estaba fríecito en la mañana, a mediodía más o menos. Pues en la noche vuelve otra vez. Otra vez de frío. Bueno, pues igual que aquí. Aquí también ya de repente amanecemos muy frío. No está tan frío, pero aquí se puso muy frío este cuarto. Estamos nada más como a 12 grados, pero como quieran se puso muy frío este pedacito. ¿Quién sabe qué? No, me puse chaquete. ¿Para qué estoy aguantándome el frío? Sí. Así es. Bueno, pues esperamos ahorita que entren más personas también a la videoconferencia. Y pues tenemos algo interesante para este día. Que pues déjame empezar ya a compartirte de una vez toda la información. Y ahorita nos ponemos a platicar despacio acerca de todo ello. Tengo pues dentro de todo una presentación. Déjame ver, no la veo por aquí. No la veo, no la veo. Qué raro que no la veo. Es la presentación. Esta no es. Esta no es. Bueno. Bueno. No, no está. No sé, no sé por qué no está el video. Este. Debe de estar, pero no, 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 no me lo, no me lo da. Algo raro. A ver si, si entro aquí. A ver, déjame ver si entro aquí y lo vuelvo a. A poner. Ok, ya está. Aunque no tiene sonido, pero pues es la presentación del producto que tenemos de vitamina C más bergamota. Este es el, es el, es el producto que tenemos. Vamos a. Antes de que se me apague. Muy bien. Muy bien. Vamos a quitar ahora sí este de aquí. Este es. Bien, ya, sí, sí salió lo, lo que, lo que era el anuncio, ¿verdad, Manuel? Lo que es el, el pequeño videoclip chiquito de, de vitamina C más bergamota, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a, vamos a continuar precisamente con ese platicando. Y acerca de este producto, pues tenemos muchas cosas importantes que compartir. Eh, algo muy significativo y bastante, bastante, eh, no sé, bueno para este tiempo. Es que, eh, pues necesitamos para este tiempo, sobre todo, la vitamina C. Eh, por, por muchos factores. Ahorita lo vamos a ir viendo. Y este es, eh, un producto que, pues nos va a servir bastante. Se llama vitamina C más bergamota. Y quisiera hablar un poquito acerca de ello. El sistema inmunológico o sistema inmune protege el cuerpo de infecciones, cuerpos extraños y desarrollo de enfermedades. Es una parte importante de nuestra salud general. Muchas personas piensan que el sistema inmunológico solo necesita ayuda durante los meses de invierno. Bueno, pues ahorita sí, realmente sí necesita ayuda en los meses de invierno. Pero, pues también en cualquier otro, en cualquier otra época. Sin embargo, las enfermedades virales pueden aparecer en cualquier momento del año. Por eso es tan importante asegurarse de que tu sistema inmunológico sea fuerte. Más ahorita, en este tiempo, pues el sistema inmunológico, pues sufre algunos, algunas pérdidas o algunos daños. Porque, pues, por muchas cosas. Primero, ya lo hemos visto, que tenemos una contaminación grande en el planeta. Otra es que también, pues los factores externos que en ciudades grandes como Monterrey, que aquí en este, aquí localmente, pues tenemos, pues muchos contaminantes, aparte del humo también. Bien, entonces, nos ayuda bastante a que el sistema inmunológico esté entretenido en otra cosa. Y aquí lo que necesitamos es ayudarlo en tiempo de frío. SANAX desarrolló esta fórmula de vitamina C más bergamota, que esta es la presentación. Y es un suplemento alimenticio que, pues, como lo vimos ahorita, es efervescente. La vitamina C ayuda a tener un sistema inmune en buen estado, ayudando también al buen funcionamiento de este mientras se hace ejercicio. Momento en el que el cuerpo está expuesto a un estrés oxidativo y nos podemos enfermar un poquito más. También puede reducir la sensación de cansancio, fatiga y aumenta la tasa de absorción de hierro en el cuerpo. Eso es lo que hace la vitamina C. La bergamota es una fruta cítrica típica del sur de Italia, con muchos nutrientes, entre los cuales se encuentra un alto contenido de flavonoides, pigmentos que le dan color a las plantas. También conocidos generalmente como antioxidantes, por sus propiedades protectoras contra el estrés oxidativo. Además de ser rico en flavonoides, contiene alto contenido en vitamina C, que también es considerada como antioxidante. Es por esto que, por lo que la bergamota se considera un estimulante del sistema inmunológico, consumirlo regularmente ayuda a prevenir y disminuir el tiempo de las enfermedades virales. Los beneficios de la fórmula vitamina C más bergamota son que estimula el funcionamiento del sistema inmunológico, es rico en vitamina C, también es antioxidante, acelera la recuperación de gripes y resfriados. Y sobre todo, pues es preventivo para estas, para la gripe y resfriado, y nos va a ayudar a que el sistema inmunológico esté en una muy buena posición. Esta es la presentación. El modo de uso, pues se agregan dos cucharaditas medidoras de 10 gramos en medio de, bueno, en un vaso con agua de 120 mililitros a 150 mililitros, se mezcla con una cuchara hasta que ya esté homogéneo y ya, eso es todo. La presentación aquí la tenemos, es el envase de 150 gramos de polvo efervescente. Este tiene un muy rico sabor naranja. El precio público es 273, el precio distribuidor 164, y los puntos comisionables 141.38. Muy bien, esta es en sí la presentación que tenemos para el día de hoy. Algo que quieran agregar o que quieran comentar acerca de este producto. Muy bien, le damos la bienvenida también. Aquí tenemos a Chela desde Tabasco y con su grupo que ya está, ya tiene preparado. ¿Cómo está Chela? Buenos días, bienvenida. Buenos días. Buenos días, buenos días. Qué bueno que está todo el grupo. Ahorita seguimos comentando acerca de este producto. Yo creo que sí vieron la presentación completa, y si no, pues ahorita empezamos a platicar con ustedes, pues en alguna otra forma también. Pues acerca de este producto, yo quería comentar algo importante. Estamos ahorita en tiempo de invierno, sobre todo en algunas zonas del planeta. Por ejemplo, aquí como Monterrey, pues baja la temperatura, pues de repente mucho, y pues nos sirve bastante este producto de vitamina C más bergamota, para estimular el sistema inmunológico, y que, pues cuando menos hacer una prevención para la gripe, la tos, catarros, resfriados y todo eso, y que nos ayude a fortalecer nuestro sistema inmunológico, para que estemos en una muy buena forma. Entonces, nos ayuda bastante este producto de vitamina C más bergamota. Es un producto que nos va a ayudar bastante. Yo sé que allá en Tabasco andan todos en manga corta, pero bueno, miren aquí, nosotros sufrimos un poquito con el frío. Pero bueno, son cuestiones normales del planeta. Ahorita que estábamos platicando aquí con Manuel Nava, nos dice, bueno, pues sí, también está fresco, está frío. Pues yo sé que Tampico también no baja mucho la temperatura, pero en otras partes de otras regiones del país, baja bastante. Al menos aquí en Monterrey, con eso del cambio climático, como les decía yo, ya nos ha favorecido mucho. Ya no tenemos temperaturas de bajo cero, de 15 grados, ni tampoco tenemos temperaturas de 50 grados centígrados normales. Pero bueno, pues eso se lo dejamos de ahora sí a Tabasco, los de 50 grados, y a ver a quién le regalamos los de menos 15 grados de este bajo cero. Ah, no, pues aquí Saltillo, estamos aquí a media hora, bueno, tres cuartos de hora de Saltillo, y ahí sí baja mucho más de 14 grados bajo cero. También le damos la bienvenida a la familia Delgado. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo está Querétaro? Bueno, Querétaro veo que sí está un poco fresco, ya andan con suéter. Sí, doctor, está fresco. Bueno, este producto nos va a ayudar bastante. Algo que quieran agregar acerca de la vitamina C con bergamota. Manuel, dime. Luis, en beneficio de todos los, valga la redundancia, de este producto, ¿existen condiciones que bloqueen la absorción por parte del organismo para este producto? Sí, mucho de ello tiene que ver, acuérdate que estamos pasando por una etapa o un suceso mundial acerca de la contaminación. La contaminación también ayuda mucho a que muchas cosas no las absorbamos correctamente. Acuérdate que este producto tiene que absorberse a través del intestino grueso porque, pues eso es ingerible. Y sobre todo en el proceso, cuando hay mucha contaminación, el proceso se puede hacer un poco más largo. En lugar de hacerse la absorción inmediata, que es lo que debe hacerse en este caso, porque es líquido y se todo lo tomas y la absorción es mucho, muy rápida. Llega al intestino grueso muy rápido. Con la contaminación va disminuyendo la, o sea, va disminuyendo el tiempo de absorción y sobre todo también la cantidad absorbible. Entonces, sí, hay muchos factores. Otros también pueden ser las grasas en el organismo que detengan el proceso o que lo hagan un poquito más lento o alguna otra contrariedad que tengamos. Y precisamente para eso es, para que el sistema inmunológico esté a tiempo. Y el sistema inmunológico también va disminuyendo ahorita, en este tiempo, en mucho. Entonces, y está muy entretenido, como decía yo, en algunas otras causas acerca de la contaminación y acerca de algunas otras cosas de contaminación alimenticia. Entonces, bueno, sí, sí, sí tiene muchas cosas que ver. Hay otros factores también que lo retrasan, pero ya son factores médicos, más bien, pues no médicos, más bien son factores de consumo de algunos medicamentos. Sí, Manuel. Hacía la observación, Luis, para que no se le vaya a cargar la culpa al producto que no funciona bien por este tipo de factores que frenan su absorción completa. Y por otro lado, pues también el hecho de que la edad tiene que ver. Y no sé a qué edad tú consideras que pudiéramos tener este y otros productos como aliados de aquí hasta que nos toque irnos en madera. Sí, acuérdate que este producto es un producto para reforzar el sistema inmunológico. Claro, tenemos también productos hechos específicos para el sistema inmunológico, como el 30-IG, como el ajo negro también. Son productos específicos para el sistema inmunológico. Pero este es no solamente para ayudar al sistema inmunológico, sino también para prevenir enfermedades, para prevenir alguna otra cosa. No es directamente para levantar el sistema inmunológico, sino para fortalecerlo y darle un poquito más de prosperidad en el organismo también. ¿Verdad? Muy bien. Algo que quieran agregar acerca de este producto también. Buenos días. Mi nombre es Llamar Félix. Mire, hay una señora de 29 años que no puede tener bebé. Hasta ahorita no se ha podido embarazar. Cuando era pequeña, ella sufrió de rubiola. Entonces, le dije a un doctor que a causa de eso, por eso no se embaraza, porque la rubiola la pelea y que no puede cargar. Así es. Sí, la rubiola, así es. Ha perdido los baratos, pero los ha perdido. Ha perdido los bebés. No hay baratos, pero no. Ah, ok. Muy bien. No hay baratos, pero no. Muy bien. Eso quiere decir que todavía puede tener algún bebé. Vamos a tener que hacer un tratamiento con ella específico. Primero, una limpieza. Cualquier producto de limpieza que tengamos, tenemos muchos productos para limpieza, puedes utilizarlo. Después, esta persona debería estar usando primero la crema de camote silvestre. Y la crema de camote silvestre le va a dar mucha fortaleza a ella para poder volver a embarazarse. Junto con el 32BS, le va a poder dar también esa capacidad de embarazarse. Pues también le podemos dar lo que es, este producto también, la vitamina C con bergamota, le va a ayudar a que su sistema inmunológico esté completo. Y, pues, vamos a tener que revisar su casa o personalmente. Les puedo ayudar con ello para ver qué es el problema, qué es lo que ha sucedido. Si es también, este, un alta en su sistema, este, pues, de, en que haya más acidez o más alcalinidad. Hay que revisarlo y tratar de regular ambos casos. Aún así, la crema de camote regula perfectamente su sistema, este, reproductor y lo podemos, se puede, se puede nivelar bastante bien, ¿verdad? Como quiera, yo creo que sí sería bueno revisar su caso y si ya tienen, pues, ya la información médica acerca de lo que sucedió, podemos ayudarle bastante con nuestros productos también. En este caso, como te decía, este, te podemos ayudar, lo podemos, te podemos ayudar, este, directamente con este caso. Es nada más de revisarlo y ayudarles en todo lo que se pueda, ¿verdad? Tenemos aquí muchos casos de, de bebés, este, Xanax, ¿verdad? Este, Amelia nos puede, este, platicar mucho acerca de una sobrina que tiene o una hija. Ah, es una hija directamente tuya, ¿verdad? Ya tiene dos hijos Xanax también, que no podía embarazarse también y, pues, ahorita ya, ya, ya tiene familia muy bien. Sí, es más, por ahí ya los vi en la, en la foto que, que ponen ahí en el WhatsApp, ahí con sus dos hijos, ¿verdad? ¿Y el tratamiento más o menos cuánto duraría? ¿Un mes, dos meses también? No, 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 es muy poco tiempo, es, es muy, muy rápido. Inclusive, lo que hay que cuidar en este caso es que ella sí se puede embarazar, pero hay que cuidar el proceso del embarazo para que no pierda a sus bebés, ¿verdad? Ah, ok, ¿y la parte de una limpieza o con la preparación, la preparación? Así es, primero la vamos a preparar con la limpieza y después con la crema de camote, pues, va a estar, este, todo el tiempo de su embarazo. Aparte, vamos a revisar su caso para que no suba su acidez o no suba su alcalinidad en este, en este caso. Y, o, algún, alguna otra cuestión, este, de, de su organismo para que se forme correctamente su bebé. Ok, le agradezco mucho. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra, alguna otra cosa que quieran agregar? Ay, ¿quieres preguntar? Como quiera, como quiera. Ahorita me voy a quedar con ustedes platicando para que, pues, tengan un poquito más de libertad de hacer, de, pues, no sé, decir más cosas. Oye, como estamos grabando la videoconferencia, nada más tenemos 40 minutos para grabarlos. Es que voy a continuar con lo que tengo para ahorita y después continúo con ustedes. ¿Les parece? Muy bien. Pues, vamos a continuar con lo que tenemos para el día de hoy. Ahorita ya vimos acerca de la vitamina C más bergamota y, este, me gustaría platicarles algo muy, muy importante. Hacemos un nuevo año y quiero compartirles algo que ya tenemos que tenerlo, pues, al dedillo y tenemos que tenerlo bastante bien, que es el plan de ganancias. Nuestro plan de ganancias es muy sencillo. Es un plan de ganancias que, aparte de ser fácil de entender, pues, es uno de los mejores planes de ganancias que he conocido en el mercado. El plan de ganancias es muy sencillo, es este. Es que si nos inscribimos nosotros a Zanax, tenemos un 40% de descuento en todos los productos. Y esto es algo importante, porque en varias compañías o en varios lugares, después de inscribirnos, tenemos que comprar una cierta cantidad y tenemos con esa cantidad un cierto descuento. Compramos más y tenemos otro cierto descuento. Y compramos un poco más y ya alcanzamos el descuento máximo. Aquí no. Aquí desde el principio, desde que firmamos nosotros con la compañía, tenemos el 40% de descuento en todos los productos mínimo. Este es un mínimo, porque también tenemos algunos descuentos adicionales de los cuales, pues, ahorita vamos a platicar. Inclusive, la vitamina C con bergamota la tenemos al 50% el día de hoy por esta videoconferencia. Además de todos los productos que tenemos, este, ya, este, también al 50% por el, o sea, normalmente, este, que tiene Zanax continuamente, ¿verdad? Ahora, en enero, acuérdense que tenemos también el 50% de descuento en algunos otros productos importantes. Y, bueno, ese, ahorita podemos seguir platicando acerca de esos descuentos. Acuérdense, son muchos productos los que tenemos en promoción para este mes. También, aparte del 40% o 50% que tenemos en algunos otros, tenemos que en nuestra formación de red, también tenemos un descuento bastante interesante. Por ejemplo, nosotros ya tenemos el 40% de descuento, pero al empezar a formar nuestra red, tenemos en que de todas las personas que nosotros estemos inscribiendo a nuestra, a nuestra red, que, bueno, aquí ponen el, una ilustración de cuatro, pero podemos poner, no sé, toda la cantidad, mil, dos mil, los que ustedes quieran meter. Y de todos ellos, la compañía nos va a regresar a nosotros el 20% de todo lo que ellos compren. Claro, hay este factor que nuestro requisito es de que tenemos que hacer 1,539 puntos en el mes. ¿Qué son puntos? Bueno, es, en realidad, el año pasado empezamos a ver puntos y pesos. Antes pesos y puntos era lo mismo. Ahora ya diferenciamos puntos porque, acuérdense que, pues, nosotros ya, este, tuvimos que aumentar el 16% de IVA en algunos productos y en algunos no. Entonces, lo que no lleva IVA son puntos igual a pesos, pero lo que es, los que llevan IVA es los puntos más el IVA. El IVA ese no es de nosotros, es de Hacienda. Entonces, bueno, por eso hablamos de puntos, del precio de lo que es en sí el producto. Y quiere decir que la compañía nos va a dar, regresar este 20% de todas las personas que nosotros invitamos. Y ahorita lo vamos a ver en una forma muy práctica. También de las personas que ellas inviten, o sea, de nuestro segundo nivel, la compañía a nosotros nos va a regresar el 15% de todo lo que ellos compren. Si nosotros tenemos un requisito mensual de compra de 2,825 puntos y de aquí en delante, del tercer nivel en delante, son el 8% al 11% según la compra que tengamos en toda nuestra red. Para ello, tenemos que tener un mínimo de 3,473 puntos en nuestra compra mensual. Y este es un requisito también de que en la compra global de toda nuestra, de todo nuestro grupo sea 27,089 puntos o más para tener de un 8 a un 11%. Y ahorita vamos a ver los puntos globales. Esto es algo importante. Esto es lo más básico. Inclusive, tenemos algunas otras reglas que nos gustaría ir viendo despacito para que ustedes las tengan. Pero también hice un programa para que ustedes tengan acceso, no solamente a estos puntos, a estas ganancias, sino a todo el global de ganancias. Y lo vamos a ir viendo despacito. Y me gustaría comentarlo y haciendo una referencia a un sistema que tenemos o a un plan que tuvimos el año pasado y que nos puede servir bastante. Este plan lo hemos mencionado uno por uno y que es muy sencillo este plan. También es muy fácil explicarlo también y me gustaría explicarlo para que ustedes lo conozcan correctamente. Es muy, muy sencillo. Se llama el plan de crecimiento uno por uno. Y en este plan de crecimiento lo hice a base de un producto que teníamos el año pasado y que todavía continuamos todavía con este plan porque nos ha favorecido a mucha gente en nuestra red. Y me gustaría explicárselos. El plan es una crema, por eso se llama uno por uno una crema y también un inscrito. Una crema y un inscrito. De eso se trata el plan. El plan es un compromiso de venta, de vender ya sea una crema de camote diaria o cualquier otro producto. La cuestión es que nosotros estábamos poniendo todo el año la crema de camote porque era un producto muy sencillo para poderlo desplazar, sobre todo para mujeres. Porque es un producto para mujeres, hecho para mujeres y muy necesario. Y no solamente para mujeres en etapa de menopausia, sino para todo tipo de mujeres. Mujeres desde que empiezan con sus primeros cambios hormonales allá a los 7, 8 años hasta sus últimos cambios hormonales allá a los 100 años. Así es que yo sé que es bien importante para todo tipo de mujeres este producto y que es un producto necesario. Entonces, por eso lo hicimos con este producto para que se viera lo que se puede hacer. Vamos a ver el compromiso y cómo es. Es muy sencillo. Es acomodar o vender una crema de camote al día y al mes mínimo inscribir una persona para que haga lo mismo que nosotros. Inscribiéndolo en nuestra red. ¿Qué es lo que contemplamos y cuál es el plan de ganancia? En el primer mes ya lo hemos visto que ahorita pongo aquí que yo estoy inscrito y inscribo a mi persona el primer mes vendiendo una crema de camote al día y esta persona también una crema de camote al día. Y fíjense qué interesante está el plan de ganancias este. La ganancia para nosotros es de vender una crema de camote al día son 137 pesos diarios. Que esa es la diferencia entre el precio de distribuidor y el precio público. Esto es lo que nos ganamos, 137 pesos al día. Yo aquí puse 25 días porque dije, bueno, en un mes cuánto es. Pero hay que quitar los domingos. Vamos a ir a la iglesia y vamos a quitar algún otro compromiso que tengamos. Por eso puse por 25 días, nada más. Entonces, por 25 días, son 137 pesos diarios, nos ganamos 3,425 pesos al mes. Por la venta del día. Más 717.20 que la compañía nos regresa por el 20% que hagamos en nuestra red. Porque vamos a poner todo lo que ahorita vimos. Tenemos que comprar una cantidad para que nosotros podamos cobrar el primer nivel. Bueno, y el resto lo ponemos por ahí y nos ganamos 717.20 más. Son 4,142.20 más 1,025 de la persona que estamos inscribiendo que hace lo mismo que nosotros. Que es el primer nivel al 20% para un total de 5,167 pesos con 20 centavos el primer mes. Ya está, ya se ve bonito, ¿verdad? Bueno, esto es, esto es algo interesante. Vamos a ver qué podemos ganarnos el segundo mes. El segundo mes, acuérdense que yo ya había inscrito una persona. Entonces, yo voy a meter a la persona del segundo mes. Acuérdense, el compromiso es meter una persona al mes que haga lo mismo que nosotros. Y esta persona que metimos también que haga lo mismo. Entonces, va, también ya tengo ya tres inscritos. Ahora, de estos tres inscritos en mi red. Este es lo que tenemos en la venta diaria. 3,425 más 460 pesos del 20% de, son 3,885. Y aquí los 400, ¿por qué 460 pesos es un poquito menos? Bueno, 700 de fracciones del año pasado, porque tenemos que comprar un poquito más para ganarnos del primero y segundo nivel. Y ahora aquí ya son, de la red vamos a ganar el 20% 2050, pero también vamos a ganar el 15%, 768. Del segundo nivel, para un total de 6,703 pesos con 75 centavos de la, el segundo mes. También ya se va viendo mucho mejor. Ahora sí, el tercer mes aquí es donde ya empieza a despegar un poquito la red, porque ya tengo yo primero, el primero inscrito el primer mes, el del segundo, y el tercer mes voy a inscribir una persona. Y aquí también del segundo mes hace lo mismo, tiene su inscrito el segundo mes y del tercer mes también. Y del que inscribir el segundo mes también igual. Y así cada quien va inscribiendo la persona siguiente al siguiente mes. Fíjense qué bonito es nada más con siete personas en la red, con siete personas en la red, haciendo lo mismo que nosotros. Tenemos esta ganancia que ya habíamos hablado, más esta ganancia de lo mismo de nosotros que nos regresa la compañía, más la ganancia del primer nivel, más la ganancia del segundo nivel, para un total de, bueno, también la ganancia de ahora sí del tercer nivel en delante, porque completamos el tercer nivel en delante, pues menos es el 9%, pero pues es un buen ingreso porque tenemos una sola persona al 9% para un total de 9,597 pesos con 90 centavos. Ya se ve bien, ya se ve bastante bien ahora en el tercer mes, más el 16% de IVA que nos regresa la compañía para, para poder tener un ingreso completo de 11,133 pesos con 56 centavos el tercer mes, más algo importantísimo. La compañía nos reconoce al llegar al nivel de liderazgo, al primer nivel de liderazgo con un pin llamado oro y un reconocimiento en el, en el seminario este año, en el seminario 2020. Yo sé que muchos de ustedes que acaban de entrar, que tomen este plan, ya sea con la crema de camote o con cualquier producto que lo hagan efectivo, lo van a, van a sacar ustedes adelante. Pero, no solamente les van a dar su reconocimiento de liderazgo. Vamos a ver qué es el cuarto mes. Este yo lo hice nada más para saber que no nos vamos a quedar estáticos ahí con, con esa cantidad. ¿Cuánto dijimos ahorita? 11,133. Vamos a ver el cuarto. Y el cuarto mes se va desfasando en una forma tremenda, continuando con este plan. Aquí tenemos la distribución como, como es con una sola persona agregando uno, uno al mes y vendiendo una crema de camote al día. Este es el plan, lo que nos ganamos diario con nuestra venta personal, más lo que nos regresa la compañía, más el primer nivel, el 20%, 4,100 pesos del primer nivel, más 4,612.50 del segundo nivel, al 15%, más 2,818.75 del tercer nivel, al 11%, para un total de 15,286.65, más el IVA, son 17,732.51. Aquí no acaba. Esto es lo que estamos diciendo que es una crema de camote y un inscrito. Pero esta es otra posibilidad y esta es la posibilidad más real, porque cuando tenemos nosotros aquí esta situación, es que está una persona ya también llegando a el primer paso de liderazgo, que es oro. Entonces, vamos a estar calificados nosotros como oro, más una generación al 5% de oro, que eso es ahorita parte del plan de ganancias, que ya lo deben de tener ustedes también a la mano. Y esta es la posibilidad, aquí lo subrayé como una persona calificada como oro y su grupo pequeño, y ustedes con su grupo más un calificado. Aquí sería un calificado más un calificado. Entonces, esta es la ganancia. Son por la venta diaria, ese nunca cambia. Este cambia un poquito porque tenemos que comprar un poquito más, pero pues es lo de menos. Esta es la ganancia 3.697, más 3.075 del primer nivel, más 1.025 del grupo calificado, más 2.325 de la red del 15%, más 2.306.25 del grupo calificado al 15%. El 20 y el 15 nunca lo vamos a dejar de ganar. Y aquí es una persona al 9%, 461.25, más una generación completa ya al 5%, 1.793.75, la persona calificada, más un bono de 3.000 pesos del bono de orientación por tres meses que da la compañía. O sea, queda un bono de 1.000 pesos mensuales por, o sea, son tres meses que son un total de 15.665.10. Aquí puse los primeros 1.000 más los segundos 1.000 que tenemos aquí desde el bono de orientación. O sea, son 15 más 2, más el IVA, 2.828, para un total de 20.493 pesos el total. Esto ya se ve bastante bien. Esto es en el cuarto mes. El cuarto mes ya de ahí en delante se ve bastante. ¿Qué es el compromiso que tenemos que hacer? Pues muy sencillo, vender una crema de camote diaria o cualquier producto parecido con cualquier frasco de cápsulas y que hagamos el compromiso de hacerlo continuo. Y la otra es inscribir una persona al mes que haga lo mismo que nosotros. ¿Estará fácil hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que es mucho, muy sencillo hacerlo. Es algo que, pues, podemos hacer cualquier persona. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¡Qué buena cara, Francisco! Se ve bien. No, no se ve bien. Está muy bien. Está muy bien. Y está muy fácil. Y está muy fácil hacerlo. Y la verdad es que cualquiera lo podemos hacer. Si, fíjense una cosa. Si todos lo hiciéramos. Si todos, todos, todos lo hiciéramos. Y cada quien lo tuviéramos como algo importante. Que lo vamos a hacer este año. Voy a hacerlo como propósito de este año. Lo voy a hacer. Les aseguro una cosa. No van a ganar 20 mil pesos. A final de año, tenemos un ingreso mucho mayor, mucho mayor a los 120 mil pesos mensuales. En menos de un año. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Es muy fácil. Vender una crema de camote al día. Inscribir una persona al mes que haga lo mismo que nosotros. Eso es todo. Eso es todo. Ahora, las personas como tú, Francisco. O las personas como Manuel, que está aquí en la sala. Y que ya tenemos gente en nuestra red. Podemos decir, ¿sabes qué? Toda nuestra red. Vamos a hacer esto todo este año. Claro. Vamos a vender todos los productos normales. Pero mínimo uno. Uno. Mínimo uno mensual. Y vas a ver que va a cambiar la vida de todos. Y ahorita que México está pasando por etapas económicas fuertes. Esto va a ser una base tremenda para todos. Es algo que nos va a ayudar mucho a todos. La verdad es que sí lo podemos hacer. Y ¿saben qué? Las mujeres tienen más posibilidades de hacer lo que los hombres. Mucho más posibilidades. Les voy a decir una clave. Bien sencilla. Fíjense una cosa. Las mujeres que están ahorita escuchándome. Las mujeres platican con cualquier mujer en la calle. ¿La conozcan o no? ¿O no? Claro que sí. Es más. Oye, y que fulana. Y como si platicaran de muchos años. Así platican todas las mujeres. Compartir esto a otra mujer es bien fácil. De mujer a mujer. De un hombre a otro hombre. Les voy a decir, es difícil. Podemos ser los más conocidos del mundo. Pero aunque estemos sentados a un lado, uno del otro. Ni nos hablamos. Porque así es la característica del hombre. Y la mujer es muy diferente. La mujer habla con otra mujer donde sea. Les voy a poner un ejemplo. Bien sencillo. Estábamos mi esposa y yo en el dentista. Estaba mi esposa sentada aquí a un ladito mío. Y estaba esperando el turno para pasar al dentista. Después se sienta otra persona. Que es la que seguía a nosotros. Y se pone a un lado de mi esposa. Y se pone a platicar con mi esposa. Y mi esposa le vende un producto. Después empieza. Baja la señora que estaba con el dentista. Baja de las escaleras. Y se pone a platicar mi esposa con ella. Un hombre, pues claro. Es muy difícil platicar con una persona así en frío. Pero mi esposa se pone a platicar. Ay, ¿cómo sabes? Ay, que venía ahí. Mira, tengo otro producto. Otro producto que le vende ahí. Bueno, ya estábamos ahí con el dentista. Ya estuve un ratito con el dentista. Ya salimos y todo. Ya nos veníamos a la casa. Pero se vino ella nada más en ese ratito con dos productos vendidos. Muy buenas. Es que realmente no es que sea mi esposa. Es que cualquier mujer se pone a platicar con cualquier mujer en cualquier parte del mundo. Se entienden las mujeres. Es bien fácil comunicarle. Y que le digan, ¿sabes qué? Mira, ¿ya probaste la crema de camote? Ah, ¿qué es eso? Mira, la crema de camote, ya le he explicado. Yo sé que la van a vender. ¿Por qué? Porque es un producto necesario. Bien necesario. Entonces, de eso se trata. Muy bien. Tenemos seis minutos todavía. Algo que quieran agregar acerca de esta videoconferencia. Manuel. Es que nosotros nos arriesgamos. El violador eres tú. Sí, sí. Sí, nos arriesgamos a muchas cosas. Pero la verdad es que las mujeres, hablar una mujer con otra mujer es muy fácil. Muy sencillo. Y la otra. El producto es muy sencillo también. Otra que hemos estado haciendo publicidad acerca de crema de camote. Toda la publicidad la tenemos del año pasado acerca de la crema de camote. La dirigí, la dirigí, la dirigimos todos a la crema de camote. No nos movimos de ahí. ¿Para qué? Para que hubiera recursos para la crema de camote. Y ahorita tenemos tanta publicidad acerca de la crema de camote, tanta información acerca de camote, que yo sé que la pueden vender fácil una crema de camote al día. Mínimo. Y aparte le sirve de abrir puertas para decir, oye, mira, tengo esta crema y ya se pueden aplaticar. Y también tengo estos 200 productos más. ¿Verdad? Manuel. Fíjate, Luis, hablando, bueno, lo que hablé fue en serio, pero eso lo es más. Estamos hablando en serio, muy en serio, Manuel. El número de síntomas que tienen que ver con un desequilibrio hormonal. Así es. Y que muchas mujeres no piensan que... Bueno, ahorita no le van a comprar muchas... Bueno, hay que comprar naranjas. No sé por dónde esté pasando el de las naranjas, pero... Ahí ya se oye por allá. No sé si pasó por Querétaro o por Tabasco o por Tampico el de las naranjas. Ah, por Querétaro. No, no, no. Ah, no, no. A Querétaro. Bueno, las naranjas sí se necesitan, pues se necesita vitamina C. Alguien que quiera agregar algo, más bien. Solo una pregunta. Sí. La churra de camote es exclusivo de las armas. Nada más para las armas. Nada más, exclusivo para mujeres. Así es. Si quieren ahorita, ahorita que terminemos la videoconferencia, nos esperamos cinco minutos y empezamos con ustedes en otra videoconferencia nuevamente para hablar acerca de la crema de camote y van a ver qué les va a interesar. Claro que sí. Ah, ya vi la camioneta. Es una camioneta azul con negro. La de las naranjas. Bueno, muy bien. Ok. Entonces, estamos. Que el día de hoy, aparte de los productos que tenemos regulares para el día de hoy acerca de la crema de camote, tenemos también, perdón, de la crema de camote de la bergamota, que es lo que hablamos el día de hoy. Tenemos todos los productos regulares del mes, que son muchísimos productos al 50%. Y acuérdense otra cosa también, por el día de hoy, por videoconferencia, cada videoconferencia siempre tenemos un producto adicional en promoción. Además de la promoción del 50% de ello, a todas las personas que inscriban el día de hoy, las inscribimos totalmente gratis, comprando dos productos y les regalamos el tercero y la inscripción. Acuérdense, son dos productos compran, pueden ser dos cremas de camote y les regalamos la tercera crema de camote. Y ya tienen tres para empezar a vender. Y la inscripción también. Entonces, esto está interesante. O dos frascos de cualquiera, más el tercero que les regalamos y la inscripción. Eso es algo importante. Muy bien. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Tenemos todavía dos minutos más. Doctor, pues para las personas que no tenemos el don de ventas, que Dios nos ayude a vender este año. Fíjate una cosa importante. Fíjate una cosa importante ahorita. Qué bueno que entraste a ese tema. Amelia, no es que necesites el don de ventas. La verdad es que tú tienes el conocimiento de los productos. La gente los necesita. No necesitas tener el don de ventas. Hay mucha gente que tiene, yo no lo tengo tampoco, pero me busca la gente porque los productos son muy buenos. Entonces, aprovechenlo. Nos busque la gente, véndanselo. Los necesitan las personas. Son productos necesarios. No tienes que decir, ah, les voy a vender un producto que se los tengo que casquetar. No, estos son necesarios. La crema de camote lo ocupan todas las mujeres en todo el mundo. Imagínate que nada más se lo estés vendiendo una crema de camote al día a una mujer al día allá en Querétaro, vas a cambiar la situación de Querétaro. Los hombres vamos a estar bien contentos allá en Querétaro. Todos. Vas a ver. Eso es otra cosa. Más bien es apelar a la necesidad, ¿verdad? De las personas. Imagínate tú, ¿cuántas mujeres conoces que griten? Necesitan la crema de camote. ¿Cuántas mujeres conoces tú que estén con problemas hormonales? Necesitan la crema de camote. ¿Desde qué edad? Desde los ocho años hasta los cien. Todas las mujeres necesitan. Fíjate una cosa, un hombre tiene un solo cambio hormonal en toda la vida. La mujer tiene alrededor de 30 en un mes. Necesita la crema de camote. Es bien importante. Dios les bendiga por mi parte. Gracias por su ánimo.